Cuba Información Bueno, seguimos adelante con nuestro programa, en este caso hablando de un artículo que nos ha llamado la atención publicado por Enrique Uvieta en su blog, En la Isla Desconocida es un artículo que lo escribe un poco como contrapunto a otro artículo publicado por el escritor chileno Jorge Edwards que parece que estuvo por Miami y se quedó fascinado con la vida mayamense diciendo que allí la población estaba muy cerca del gin tonic, de los campos de golf y de la vida cómoda que parece ser que fue su propia experiencia y parece ser que la extrapola a la experiencia de toda la población de la Florida o algo así Enrique Uvieta de alguna manera pues publica este artículo para abrirle un poco los ojos sobre la realidad de allí porque está claro que muchas otras personas no tuvieron allí la misma suerte así que voy a pasar la palabra a mis compañeros Bueno, Jorge Edwards hay que decir que es uno de estos intelectuales orgánicos del poder, de los poderosos es uno de los añadidos a la saga de los Vargas Llosa, Jorge Castañeda y otros que se acercaron desde posiciones de izquierda hace 20, 30 años o algunos más bueno, se fueron derivando hacia la derecha llegando ya a la derecha neoliberal extrema y son todos estos que tienen como obsesión la revolución cubana como obsesión han tenido a Hugo Chávez durante muchos años y la revolución bolivariana son todos estos que están, bueno, pues defendiendo las posiciones del poder económico del poder político en América Latina muy ligados a las élites que escriben en diarios como El País es decir, no solamente en los diarios de la derecha y la ultraderecha clásica sino también de la supuesta progresía en este caso europea y Jorge Edwards que desgraciadamente hay que decirlo este fue incluso miembro del equipo gubernamental de Salvador Allende desgraciadamente su viraje ha sido radical nos dice en su artículo que en Miami es posible vivir con una calidad de vida superior asistir a conciertos memorables jugar al golf en islas idílicas leer a Wittgenstein en las mejores traducciones inglesas o leer a Don Brown en una terraza junto a un jean con agua tónica dice, no todos pueden hacerlo, desde luego pero no es demasiado difícil llegar a esos niveles si uno consigue una buena educación cosa bastante difundida bien apoyada y financiada y trabaja con disciplina actividad favorecida por el ambiente el gin tonic, el Don Brown y hasta la cancha de golf están a la vista Enrique Urieta, escritor cubano que no disfruta ni del gin tonic ni del campo de golf en su Cuba y que defiende desde luego posiciones de intelectual de los que no detentan el poder es decir, de las clases sociales desfavorecidas en América Latina diríamos, él y otros recuerda un artículo suyo publicado hace un año en la calle del medio la publicación que dirige en el que se reflejan los casos de diversos cubanos y cubanas emigrados a Miami y que retornaron a Cuba porque les era absolutamente imposible la vida en Miami son personas que no han retornado ahora porque ahora hay muchos más muchos más casos después de la aprobación de la ley migratoria en Cuba que todo esto lo normaliza un poco más de la parte cubana sino que son casos anteriores a esa ley y bueno, ahí vemos diferentes casos todos muy vinculados a personas que no se adaptaron a Miami que no pudieron llevar el ritmo de vida las obligaciones laborales las jornadas de 10 y 12 horas como emigrante incluso a pesar de tener todas las facilidades que ofrecen las leyes de Estados Unidos a los cubanos y cubanas leyes, las mismas que discriminan al resto de la inmigración latinoamericana y favorecen a los cubanos y cubanas bueno, pues estas personas algunas con problemas de salud no podían pagar sus tratamientos médicos en Estados Unidos y se volvieron a Cuba personas que tenían hijos con problemas de salud con problemas incluso psicológicos de alto estrés y tuvieron que virar al país que les vio nacer al país donde, bueno, pues no es necesario tener que morir en el intento de conseguir trabajo en el país donde indudablemente hay numerosas dificultades económicas pero no te desahucian de tu casa por no tener el dinero para pagar a fin de mes etcétera, etcétera y bueno, está interesante y bueno, y hacemos una hacemos una llamada a leer este artículo en nuestra página de Cuba Información bueno, tenemos aquí un excelente artículo de Enrico Urieta excelente también amigo compañero nuestro y habla nada más y nada menos como tú decías, José de un personaje que ha sido bueno, es un converso y es una de las de las plumas, digamos más radicales de la derecha intelectual, pudiéramos decir pues bueno, se despacha con esas alabanzas a Miami por extensión a la sociedad norteamericana particularmente a Miami y lo que dice pues la verdad deja bien claro cuál es el pensamiento de este de este hombre y también qué distante está de la realidad de miles y miles decenas de miles y millones de personas de inmigrantes tanto de de Cuba como de otros países de América Latina y el Caribe que a diferencia de de la inmigración cubana que es estimulada alentada y privilegiada en ese país a diferencia con otros inmigrantes de otros países digamos de República Dominicana de Haití de Guatemala de México etcétera no tienen los privilegios que otorga la ley de ajuste cubano a los emigrados cubanos allí en otros países en el caso de Cuba hay emisiones radiales más de dos mil alrededor de dos mil horas semanales estimulando la inmigración ilegal y sin embargo la gran mayoría no encuentran esas bondades y esas posibilidades que menciona Jorge Edward en Miami esos campos de golf etcétera los estudios yo voy a hablar en este espacio de algo que me que conozco y que me tocó de cerca porque una vecina de mi barrio muy amiga de mi madre pues enferma de cáncer viajó a Miami a reunirse con su hijo que hacía muchos años vive en esa ciudad bueno llegó allí y el hijo le dijo que regresara a Cuba no estuvo ni dos meses que regresara a Cuba porque no podía atenderse allí o sea que la enfermedad requerió un tratamiento y él no podía costear el tratamiento a su madre y que lo sentía mucho pero tenía que regresar a Cuba y regresó se siguió atendiendo en Cuba ella pensó bueno ya una señora mayor su hijo hacía muchos años que no veía y pensaba quedarse allí pensaba que allí bueno esa ilusión esa ensoñación que tienen algunos hay gente realmente que son muy ilusas en Cuba también se encuentran personas bastante ilusas también marcadas por la propaganda que durante decenas de años tantos años se ha hecho de esa sociedad y las mentiras hay muchas personas que aún si no están presos lo andan buscando pero cuentan maravillas de aquello y lo cierto es que esa buena mujer excelente persona pues estuvo dos meses y algo con su hijo y los dolores tremendos tuvo que regresar a Cuba y se siguió atendiendo en Cuba y murió bueno dos o tres años más tarde pero el hecho de que después de tanto tiempo vaya a ver a su hijo digamos en el paraíso como algunos creen que esa sociedad y el hijo dice que no puede atenderse allí de su grave dolencia y que regrese a Cuba pues es un hecho significativo de las realidades que la mayoría se encuentra en esa en ese país concretamente en esa ciudad uno de los uno de los testimonios que recoge Enrique Uvieta dice lo siguiente Allá más nunca voy a tener una casa ni voy a tener nada porque no hay absolutamente nada Allá se tiene que vivir al día Bueno esto es lo que algunos dicen que pasa en Cuba es decir allí en Cuba no voy a tener oportunidad no voy a poder conseguir determinadas cosas y entonces soy joven no tengo futuro eso es lo digamos el panorama que pintan algunos y que bueno incluso hay jóvenes que lo reproducen ¿no? Curiosamente esta persona no lo dice de Cuba lo dice de Miami lo dice allí no iba a tener casa porque no me lo iba a poder pagar ni trabajando 25 horas las horas que no tiene el día no voy a tener nada allí no hay ni tranquilidad ni estabilidad allá se tiene que vivir al día y si pierdes el trabajo mañana no duermes allá yo pierdo el trabajo en Miami y termino debajo un puente yo tenía miedo de ir al médico porque la consulta más barata me costaba 80 dólares y no tenía seguro médico etcétera 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 es decir está hablando de cosas en esa supuesta sociedad rica opulenta la más rica y opulenta del mundo donde curiosamente bueno pues una persona que tiene un problema de salud le cambia absolutamente su vida y por supuesto se pierde el trabajo también si bueno Enrico Uvieta habla del regreso inverso o sea se propagandiza mucho se magnifica se manipula la emigración cubana hacia Estados Unidos sobre todo cuando sale en balsa en embarcaciones también pero no dicen estimulada por la propaganda y la ley de ajuste cubano dentro de ellos lo de pies secos pies mojados y él habla de los que han regresado y conoce más de 15 casos él ha escogido solamente a tres que retrata perfectamente el funcionamiento de esa sociedad incluso las condiciones de trabajo las relaciones laborales y como para muchos cubanos es insoportable no tiene tiempo ni para ir a la playa ni para nada son vigilados habla de una cubana joven que llegó allí trabajando en una cafetería y a la presión que estaba sometida con vigilancia con que no podía ni respirar y habla de una de una señora con 65 años enferma de cáncer también que fue para allí y bueno murió porque no no tenía no podía dejar de trabajar tenía que pagar el cuarto donde estaba 300 dólares en fin son las realidades de muchos que engañados y con esos cantos de sirena que constantemente se lanzan pues van allí y se encuentran con la dura realidad como también se ha encontrado nada más y nada menos que la madre del difundido y propagandizado delincuente con un Orlando Zapata que lleva allí después de que la utilizaron y la pasearon por todas las televisiones despotricando contra Cuba con la ceniza de su difunto hijo que fue sepultado incluso en el cementerio donde están los mercenarios de la brigada 2506 pues resulta que se quejaba ella y sus hijos y parte de su familia de que no encontraba que tenía que estar por las casas pidiendo bueno que le den una oportunidad limpiando casas o los jardines limpiando jardines es decir de forma precaria igual vuelve a Cuba de forma precaria bueno esas son las realidades que parece que están muy lejos muy lejos de Jorge Eduardo de Jorge Eduardo Gracias.